En tu pelo, versión poeta desnudo al ritmo de rock and roll para que todo en México se empuere, un clásico de clásicos, claro que sí, mira, no está rolando. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar y en tu boca hay un panal, de pieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Tú eres todo lo que anhelé y por eso yo me enamoré, siento. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar y en tu boca hay un panal, de pieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Tú eres todo lo que anhelé y por eso yo me enamoré, siento. Esto es una rola de Javier Solís que me recuerda a mi adolescencia, mi infancia, mis primeros amores y como no cantárselas en amor y paz y rock and roll y que todo México se encuere. Gracias. Gracias.